La Asamblea Nacional aprobó el decreto de financiamiento para la construcción de la planta eléctrica fotovoltaica en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa. Se está impulsando la parte de preservación del medio ambiente al implementar proyectos de generación con fuentes renovables. Como todos sabemos, nuestro país también ha avanzado en la incorporación de proyectos con fuentes renovables en el tema de la generación de energía, que actualmente en nuestra matriz de generación es más del 74% está siendo generada por fuentes renovables. El proyecto estará instalado en la comunidad de Las Mangas de San Isidro, que se ubica a 127 kilómetros de Managua. Con este crédito, Nicaragua será el primer país en la región que construirá una planta fotovoltaica para las operaciones del sistema de NACAL, lo que permitirá dar un mejor servicio de agua potable. La construcción de esta planta realmente nos llena de mucho orgullo. Se suma a todos los proyectos que hemos venido aprobando para el bienestar de las familias nicaragüenses y sobre todo para las familias del departamento de Matagalpa, del sector de Las Mangas, donde se construirá esta planta. Una vez que la planta esté en funcionamiento, beneficiará a 3.740.000 habitantes. Si tenemos un sistema de generación y distribución altamente costoso y totalmente ineficiente, obviamente eso se va a traducir a un sistema de agua potable altamente costoso y también sumamente ineficiente. Así de sencillo. O sea, es una cosa bien sencillita que la gente estoy seguro de que lo va a entender de manera clarita. Por eso es que cuando nosotros mejoramos la matriz de generación, haciéndola más eficiente y mejoramos las redes de distribución, nosotros también estamos garantizando un mejor abastecimiento de agua potable a la población nicaragüense. Para Crónica TN8, Rudy.